¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, me encuentro a las afueras de los juzgados penales y civiles de Isla Huaca. El día de hoy, pues, ante la arbitrariedad, ya saben, ya se la saben, el Poder Judicial del Estado de México, un juez nada profesional, insolente, con mucha falta de ética, dicta una sentencia, y no estamos haciendo este reclamo por la sentencia, lo estamos haciendo por las formas. Se le olvida a su señoría, en especial, que es el juez ya de ejecución de sentencia, Isaac Nájera, perdón, del tribunal de juiciamiento, Isaac Nájera, que hay un Código Nacional de Presidimientos Penales, que este es un proceso. Nos encontrábamos a las afueras de la audiencia, nunca fuimos notificados, estando a un paso de la entrada, no fuimos notificados para poder entrar a audiencia y que la defensa pudiera estar presente en todas y cada una de las partes que marca el Código. Sabemos que hemos hecho una defensa extraordinaria, que contamos con todas las pruebas y que Roberto va a poder salir libre, que Roberto va a estar en casa en los próximos días, porque se lo demostramos al juez, se lo demostramos a la fiscalía, pero ante los abusos de una autoridad, hay jueces que a lo mejor tienen problemas en casa y los quieren traer aquí a la oficina, que mezclan unas cosas con otras, un día está bien, otro día está mal. Él sí puede empezar audiencias dos, tres horas después, pero a la gente no la puede esperar un minuto para la defensa, para poder entrar. Ese es el llamado que nosotros le hacemos al Poder Judicial. Señor jueces, Isaac Nájera, de verdad, hay que cambiar, porque hoy la reforma al Poder Judicial en el Estado de México está en puerta y va a ser uno de los primeros que se van a ir por hacer de tanto daño al pueblo. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Somos seres humanos, nos corre sangre en las venas y experimentamos la impotencia, la frustración de legalmente tener que estarse a la interpretación del derecho. Lo grave es que cuando servidores públicos, porque aunque pertenezcan al Poder Judicial, no se les olvide que son empleados del pueblo, son empleados de la gente, son servidores públicos. Lo lamentable que en el ejercicio de sus funciones caen en la subjetividad, la interpretación del derecho es a su discreción y es en donde algunas autoridades suelen errar. Particularmente, hacemos pública nuestro extrañamiento de que el juez de enjuiciamiento de Islahuaca haya iniciado una audiencia de lectura de sentencia sin la presencia de los defensores privados. No solo eso, la haya iniciado antes de la hora a la que fuimos soldados, estábamos soldados 2.30 de la tarde. Nosotros 2.28 ya estábamos allá al pendiente y si no es porque nosotros mismos preguntamos, se lleva a cabo la audiencia sin habernos percatado. Estando en pleno desarrollo, nos anunciamos con el personal de guardia, el personal de guardia todavía nos dijo que nos esperáramos sin suspender el desarrollo de la audiencia, nos dieron el acceso al público y sin estar presente el defensor privado en el espacio que está asignado para el imputado. El juez llevó la conclusión de la audiencia y miren, estando en el público nos da el uso de la palabra. Señores, independientemente de los derechos de la víctima, de los derechos del imputado, la autoridad que debe ejercer control convencional en todo momento debe garantizar los derechos humanos, en este caso de Roberto. ¿Qué le costaba en una interpretación garantista si no quiso suspender incorporarnos como pasó, pero no en el público, pasarnos a nuestro lugar de defensores privados y que pudiéramos ejercer los derechos que Roberto tiene en el artículo 113, pero no, un juez que el día de hoy particularmente hablamos por experiencia propia se levantó desconcentrado y cayó en la ineficacia de no interpretar correctamente el derecho. Sí se justifica, sí se justifica y nos pronunciamos a favor de una reforma al Poder Judicial en el sentido de que quienes ocupen esos espacios sean personas más sensibles, más preparadas y más comprometidas con México. Muchas gracias, Silvio. Eso es lo que nosotros pedimos, amigos. Yo creo que estamos cansados de tener este tipo de servidores públicos que no están más que para el servicio de la oligarquía. El pueblo, bien, gracias. El pueblo, mientras no tenga dinero, no tiene la capacidad de defenderse. Pero cuando hay personas como nosotros que damos la vida, que estamos con el pueblo, estos jueces se sienten todavía con la prepotencia de poder seguirle haciendo daño al pueblo. Roberto es inocente y ha puesto todo lo que hemos hecho a lo largo de ocho años de activismo para decir que él es inocente y se merece estar libre. Y salga que era tal vez por el sistema, tal vez por no querer ser evidenciado, no sé, está haciendo un mal trabajo. Si hoy se levantó de malas, ¿a qué chingando trabajar? Hubiera dejado que otra persona hubiera llevado este caso. Si tiene problemas en casa, si tiene... Pero nosotros, el pueblo no está contentillo de los jueces. Los jueces están para hacer justicia. Se lo vamos a demostrar en los próximos días. Una vez que Roberto esté afuera, les vamos a demostrar cómo nosotros, todo el equipo, porque el equipo no solamente somos tres, hay peritos, hay contadores, hay mucha gente que está detrás de nosotros, que ha trabajado arduamente para demostrar hasta el momento que Roberto es inocente. Decepcionados de un Poder Judicial, no. Estamos decepcionados de que hagan con las instituciones lo que quieren. Se las quieren llevar al demonio, no. Ahora vamos a luchar por reformar este Poder Judicial en el Estado de México. Y les recuerdo, amigos, que seguimos convocando a un millón de personas para que acompañemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En San Lázaro, el primero de octubre, siete de la mañana en San Lázaro, vamos a hacer la valla humana para que Sheinbaum no tenga problemas en llegar a la toma de protesta. El pueblo que la eligió, vamos a estar apoyando a nuestra presidenta en su toma de protesta. Un millón de personas. De los treinta y seis millones, solamente ocupamos uno. Este video se hace con fines de combatir a la corrupción, evidenciando el buen o mal actuar de la autoridad, ya que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Te sugerimos que no seas parte de ella, ni incites al odio.